3, 2, 1, 0. Gobernador Uribarri, bueno, una convocatoria importante. ¿Qué hay en el debe y en el haber de las políticas públicas, precisamente? Bueno, primero, sinceramente, felicitar a quienes han organizado una oportunidad inmejorable de poder repasar justamente esto. Creo que las políticas públicas del año 2003 han permitido que en la Argentina, entre otras grandes cosas, haya nuevamente una democracia de participación donde las decisiones se toman por lo que dicta el pueblo, no por lo que dictaban durante décadas las corporaciones visibles o los poderes ocultos en la Argentina. Pero también la aplicación de las políticas públicas han permitido que se aplique más de 3 veces lo que se aplicaba en la educación en la Argentina y se destine solo o menos de un tercio a la deuda externa. O que estas políticas públicas han generado que haya más de 5 millones de decisiones de trabajadores y algo más importante, que vuelvan a tener derechos laborales los trabajadores o que sea respetado en el mundo por tener autonomía en las decisiones económicas que antes no tenían, producto del desendeamiento. Son tantas las cosas y lo que hay que hacer todavía es más de esto para que justamente los argentinos, la gran mayoría de los argentinos que han alcanzado la dignidad también tengan en el prójimo esta posibilidad, pero es enorme lo que se ha hecho. Pero estas políticas públicas, estas jornadas nos permiten claramente ir por más, ir por lo que falta. Creo que son las cosas que dignifican o que distinguen a un país de las políticas públicas, unen al pueblo y también dan una señal muy clara a la sociedad hacia dónde va un país. ¿Los docentes en su provincia, en Entre Ríos, comenzaron finalmente las clases? Porque ha habido algunas informaciones que dicen que no. Sí, comenzaron y seguimos dialogando, pero comenzaron las clases y el día lunes que viene el Ministro de Educación, el Ministro de Gobierno van a seguir dialogando con los docentes pero también con los trabajadores públicos. Gobernador, mañana la Presidenta tiene que inaugurar las sesiones ordinarias en el Parlamento. ¿Qué se espera en el discurso de la Presidenta teniendo en cuenta este debe y este haber que usted hacía referencia? Es muy difícil saber siempre lo que va a decir la Presidenta. Estimo modestamente y respetuosamente que va a ser una reseña de justamente cuáles han sido los resultados de la aplicación de las políticas públicas en estos 10 años del Proyecto Nacional Popular y Democrático. Creo que eso va a ser uno de los aspectos más importantes que ella va a abordar y seguramente como es siempre la oportunidad de la Asamblea Legislativa cuando se inicia la sesión ordinaria, de hablar sobre lo que viene en la Argentina. ¿Usted en relación a los fondos coparticipables también va a reclamar a la Nación? No, no. ¿O considera que esto...? No, 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 esto requiere... Luego de la reforma de la Constitución, modificar el método, el sistema de coparticipación nacional requiere de la unanimidad de todos los gobernadores y de un consenso que algún día puede alcanzarse, pero es inviable que individualmente o grupalmente algunos gobernadores quieran modificar el sistema de coparticipación. ¿Por qué es inviable? Perdón. Porque el consenso justamente o lo que dicta nuestra Constitución habla de la necesidad de que haya unanimidad en todos los gobernadores, cosa que para eso debería haber, cosa que nunca hubo en estos años, una tarea previa, una agenda previa como para que todos nos pongamos de acuerdo y lejos estamos de eso. Gobernador, una de las principales actividades en su provincia es el turismo y mucho se ha dicho sobre los números de esta temporada. ¿Cómo vale usted la situación en Entre Ríos? Inédita, inédita. Nosotros habíamos crecido en el interanual 2010-2011 un 21%, un 21% más, pero creíamos que esos números eran imposibles de superar, lo hemos tenido y creo que lo estamos superando, hemos tenido en el fin de semana larga de carnaval más de 500.000 turistas nacionales y extranjeros y claramente Entre Ríos se posicionó como una de las tres provincias más visitadas en estos años. Bueno, estamos transitando todavía la tarde, una jornada que se inició muy temprano con las acreditaciones, muchos ya se lo habían hecho por la web, más de 3.800 acreditaciones, pero muchos compañeros llegaron sin acreditar, entonces entre las 9 y las 10 se inscribieron y entre las 10 y las 15 aproximadamente participaron activamente en las comisiones. Hay muchísima gente en el predio del Club Anfield, más de 8.000 ciudadanos participaron activamente en esta jornada, que es una jornada de reflexión sobre los ejes de gestión, sobre políticas públicas. La verdad que muy conmovido porque esta sabiduría que tiene nuestro pueblo, los disparadores que hicieron los cuadros intelectuales, los dirigentes que también se acercaron a las comisiones a tirar ejes de discusión, son tan importantes para nuestro insumo legislativo y para que procesemos esa información y que la transmutemos en aportes al Ejecutivo. Por eso hoy hubo mucha política en esta actividad, en este plenario, política con mayúsculas, no la política del codazo, de la especulación, del posicionamiento individual, sino la política de gestión en una Argentina que, por supuesto, inserta en una región, necesita de profundizar las políticas públicas con un Estado que esté a la vanguardia de la transformación. Nosotros entendemos que Néstor en el 2003 generó como emergente de la sociedad un cambio de paradigma y que hay un nuevo Estado en la Argentina, que se parece mucho a los nuevos Estados que hay en América Latina y esos Estados necesitan de funcionarios que tengan una gran dedicación, 24 por 24 gestionando y escuchando al pueblo en esta gran participación, porque los pueblos que padecen los problemas tienen la sabiduría para poder encontrar las soluciones. Y hoy se trata de eso, de generar un decálogo de acción en cada una de las acciones de gobierno y en cada una de las áreas de gobierno, y por supuesto en seguridad y en justicia y en educación y en salud, pero también en presupuesto, que es uno de los problemas estructurales que tiene la provincia de Buenos Aires y donde también hubo descripción, pero también hubo propuestas. Y nosotros venimos desde la Vicegobernación insistiendo desde el primer día en hacer propuestas de gestión, en hacer aportes. Al principio, como no estábamos acostumbrados a que en la provincia de Buenos Aires estuviese esta iniciativa, se suponía que esos aportes se escondían bajo el poncho un puñal trapero de querer quedarse con los cargos de otros, o pedir ministerios, o pedir secretarías, o querer desplazar a alguien. Y con el tiempo los melones se fueron acomodando y cuando nosotros planteamos ejes de gestión, planteamos abordajes de discusión para poder mejorar, para poder reflexionar, para que el gobernador cuando tenga que tomar la decisión, también tenga un abanico de conceptos que le permitan tomar la decisión correcta. Y bueno, de esto se trata hoy, hacer esos aportes. El mundo no es el mismo que conocimos cuando éramos pibes, ni el mismo de otros tiempos, como tampoco es la misma la Argentina. Hay un contexto internacional distinto. Hay emergentes países en Oriente y en el Magreb que todavía están en transición, producto de nuevos estados que se están generando. Hay una potencia hegemónica que ya no tiene el mismo predicamento que antes. Hay regiones alternativas a esas potencias hegemónicas que como América Latina están surgiendo con nuevas políticas que no están vinculadas a una mirada tradicional del mundo financiero. Y hay decisiones que toma la periferia europea, producto de una crisis estructural de este sistema capitalista. Y esas decisiones son erráticas, son decisiones que sabemos que van a ser que van a seguir profundizando la crisis. Es en ese contexto donde nosotros tenemos un Estado que fundó Néstor en este nuevo paradigma que tiene superávit fiscal, que tiene superávit comercial, que acumula reservas, esas tres apotegmas en donde se basa este nuevo Estado, por supuesto se desendeuda y por supuesto genera nuevos puestos de trabajo con inclusión. Ese Estado necesita de mucha gestión. Y por eso estas jornadas para fortalecer ese perfil, esa expectativa, pero sin perder el contexto del mundo en donde nos estamos desarrollando, ni de la América Latina que está generando estas alternativas de gobierno. Mariotto, se está hablando de quizás un proyecto a mediano o largo plazo. ¿Qué pasa con lo inmediato como por ejemplo los docentes, 48 horas más de paro y una propuesta, si se quiere, escasa, dicen ellos, un 17.8? La coyuntura la está manejando el Ejecutivo con el Gobernador a la cabeza, con la Ministra de Economía, con la Ministra de Educación y con los gremios que saben perfectamente defender a sus trabajadores y que seguramente se va a llegar a un buen puerto. Nosotros también en las comisiones de educación hemos encontrado aportes que las vamos a sistematizar y vamos a también llevárselo a la mesa del Gobernador, pero la provincia tiene que trabajar claramente en solucionar el déficit estructural que tenemos. Tenemos un déficit fuerte y tenemos un sistema que tiene en impuestos la recaudación del 65% de nuestro gasto, del cual los impuestos regresivos aumentan y los impuestos progresivos se quedan estancados. Vamos a reflexionar para hacer todos los deberes que la provincia tenga que hacer en materia de recaudación y también en materia de optimización del gasto. Y una vez que hagamos todos los deberes en materia de potenciar nuestro presupuesto, nos sentaremos con los hermanos de las provincias que forman nuestra gran nación de 40 millones de habitantes y veremos, como dice la Constitución, un crecimiento con equidad. Pero la provincia tiene que hacer todos los deberes, es ahí donde también nosotros vamos a poner el acento para aportarle al Gobernador la reflexión para lograr esos instrumentos. Si hacemos todos los deberes, estamos en condiciones entonces de sentarnos con claridad, con los números transparentados, a ver cómo sigue creciendo la Argentina. La provincia tiene una crisis de crecimiento también muy grande. Los ingresos brutos han aportado 61 mil millones de pesos el año pasado. ¿Por qué? Porque hay más trabajo, más comercio, más industria. Esos impuestos a los ingresos brutos son los que nos dan un gran aporte en nuestro presupuesto. Bueno, porque hay una nación que tracciona, hay una nación que es una gran locomotora que tracciona y producto de ese crecimiento tenemos un déficit estructural en materia de servicios. Los caminos no son los adecuados para sostener ese crecimiento, los puertos no son los adecuados para sostener este crecimiento. ¿A qué sectores tendría que alcanzar ese encuentro productivo? ¿A qué sectores tendría que alcanzar? No, no, estamos analizándolos. De este encuentro van a surgir las ideas que nosotros volcaremos en la mesa del gobernador. Pero el inmobiliario rural está aportando 1.600 millones de pesos y 61 mil los ingresos brutos. Entonces nosotros vemos en el patrón de análisis del 2003 al 2012, como han crecido exponencialmente los ingresos brutos y como se han estancado los sellos, el impuesto automotor, el inmobiliario rural y el inmobiliario urbano en el impacto de los aportes. Entonces tenemos que ser creativos, tenemos que recaudar mejor y tenemos que gastar también mejor, eso significa hacer los deberes. Mariotto, ¿qué piensa usted de la oferta que dio el gobierno del 17% a los dos? No, yo en esto es inconveniente que haga opiniones porque están trabajando los funcionarios con responsabilidad en el Ejecutivo en esa tarea y yo confío plenamente en que esos funcionarios van a llevar adelante una negociación con mucha responsabilidad y que se va a llegar a buen puerto porque son hombres avesados que están negociando con racionalidad, con dirigentes gremiales muy honestos intelectualmente y que defienden los intereses de los trabajadores, así que soy muy esperanzado en que se puede llegar a buen puerto. Mariotto, la pregunta entonces, usted habla de hacer los deberes a través de este plenario de políticas públicas, ¿esto significa emprolijar la gestión? No, no, no estoy hablando de emprolijar nada, estoy hablando que este plenario está abordando los distintos ejes de gestión y va a hacer recomendaciones, la provincia tiene que hacer los deberes porque tiene que recaudar más y tiene que gastar mejor y eso es una tarea que podemos hacer sin pedirle recursos extraordinarios a nadie y sin endeudarnos, ver qué hacemos con nuestro presupuesto, de esto se trata, no es una pulseada política tradicional, no estamos hablando de un patrón viejo que la sociedad no acepta y que todos rechazamos, estamos hablando de discutir números, de discutir acciones de gobierno, de discutir gestión, estamos preocupados por la gestión, lo dije en el contexto del mundo en donde estamos preocupados por esta actividad. Vicegobernador, la corte ha dictaminado en contra de la ley sobre la excarcelación pertenencia de armas, ¿qué opinión le merece esto? Bueno, la corte tendrá sus razones y bueno, nosotros vamos a esperar con claridad el fallo de la justicia, estaba dentro de las posibilidades, había inquietudes también en nuestro bloque a la hora de votarlo, nosotros acompañamos el proyecto que envió el ejecutivo y ahora la corte pone su palabra, así que bueno, será momento de reflexionar y de ver los alcances que tiene este fallo de la corte. Vicegobernador, usted habla de que hay que hablar y discutir las gestiones, ¿las discusiones son cotidianamente, periódicamente con el gobernador? No, no, nosotros cuando decimos discutir decimos aportes, y los aportes, sí, por supuesto, tenemos reuniones, tenemos reuniones muy edificantes, porque esta es la discusión política que a veces es muy difícil de entender cuando se usan patrones del pasado para analizar el presente. Entonces, cuando nosotros propusimos llevar adelante foros para tratar policía judicial, las interpretaciones clásicas de la política conservadora o de algunos medios de comunicación, pues hacen los foros porque no quieren tratar nunca más esa ley, nunca lo ven con ojos edificantes, y los foros se hicieron en 45 días, y la ley se trató, y se trató con profundidad porque escuchamos a la sociedad, y de ese aporte de la sociedad surgieron otras leyes que también fueron votadas este año, autonomía de la defensa, la nueva ley de la Secretaría de Juicio de Enjuiciamiento, media sanción tiene el nuevo consejo de la magistratura, mecanismos de prevención de la tortura, también de los foros surgieron la ley de hábitat, entre otras. Entonces, a la especulación clásica, lo que nosotros le ofrecemos es propuestas de gestión, no quiere decir que estemos acertados en todas, pero quiere decir que expresamos nuestros puntos de vista y lo trabajamos, no es solamente un posicionamiento ideológico o un posicionamiento temporal, sino que es un trabajo producto de los cuadros que se sientan con esas horas, silla, para pensar las herramientas que nos permitan transformar a la provincia. Digo, esta provincia se desarrolla en el marco de una nación que ha trascendido la crisis. Estamos escuchando recién en las comisiones a los ciudadanos que vienen de Europa, los que se conocen como los indignados, y nos muestran esa fotografía trágica. También vimos, escuchamos a una diputada de México muy entusiasmada con lo que está ocurriendo en la Argentina, y lo que está ocurriendo en América Latina. Entonces, para fortalecer esa política hay que reflexionar y hay que hacer aporte. Esos son los lugares donde nosotros vamos a transitar, más allá que nos quieran poner en un lugar de toma y daca, de pelea clásica, que está muy lejos de nuestro perfil y que está muy lejos de nuestra expectativa. Mariano, usted ha hablado de gestión precisamente, ¿qué opinión le merece la participación en los debates en el Senado y en diputados respecto del memorándum de entendimiento con Irán de la oposición? No, yo no tengo opinión, no puedo opinar. A mí me parece que la oposición hace un juego que tiene que ver con decir que no sistemáticamente, a mí me parece muy buenos los resultados, se discutió en el Senado, se discutió en diputados y tenemos una sanción que nos va a permitir ir en la búsqueda de la verdad, así que estamos realmente muy entusiasmados. Muchas gracias. ¿Qué opinión le merece las fotos difundidas por algunos medios con respecto a que usted usaba el helipuerto de manera personal? Yo en el fondo de mi casa tengo un gallinero, no tengo un helipuerto. Gracias. 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 ¿Estamos todos? Claro. Gerardo, políticas públicas, un plenario y qué políticas públicas, hay algunas que ya están afianzadas, faltan afianzar o faltan crearlas, si se quiere. Sí, creo que lo importante y lo interesante de esta propuesta y de estos foros es la posibilidad, como decía recién el compañero vicegobernador, de afianzar las políticas que son centrales en el desarrollo productivo y la inserción social, esto es algo fundamental porque venimos de una Argentina donde prácticamente había desaparecido el sector industrial y hoy yo voy a anunciar algo que es muy importante que es que se creó la confederación de sindicatos industriales. Hablo de una industria muy sensible, muy particular como la industria de la construcción, en el año 2001 llegó a tener 70.000 trabajadores en actividad y más de 350.000 desocupados, hoy a pesar de toda la crisis mundial y los problemas que a lo mejor estamos teniendo como coletazos de esa crisis mundial en la Argentina, seguimos teniendo en este momento 480.000 trabajadores constructores que tienen la oportunidad de ganar el pan con el sudor de su frente y a su vez sabemos que cuando se activa la construcción también se genera una mejor calidad de vida para el ciudadano. Así que bueno, me parece que la propuesta de establecer este ámbito de discusión es fortalecer los cimientos, los pilotes de la Argentina que tenemos que seguir construyendo para mejorar las condiciones sociales de nuestro pueblo. En este momento de fragmentación del sindicalismo, de la CTA, de la CGT y justamente del inicio de paritarias, ¿qué tiene que tener en cuenta la responsabilidad del sindicalista al momento precisamente de la negociación? Fundamentalmente analizar desde lo general a lo particular, en América Latina existen solo dos países que discuten paritarias que son Brasil y Argentina, es un dato a tener en cuenta y a notar fundamentalmente. Por otro lado, de que haya fricciones o debate en el campo sindical es parte del crecimiento y de los cambios que se dan, algunos entienden el cambio, otros no entienden el cambio y creo que aquellos que entendemos y acompañamos fortalecemos la cultura del trabajo y el desarrollo productivo y por lo tanto vamos a sentarnos a discutir con nuestra contraparte que son los empresarios, a debatir responsablemente cada una de las actividades y acordar aumentos salariales y nuevas pautas de negociación que nos permiten mejorar la empleabilidad, es decir, no solamente aquí estamos buscando el trabajo, sino estamos buscando también la calidad del trabajo. Ustedes ya comenzaron las negociaciones paritarias y si es así, ¿cuánto están pidiendo y cómo van avanzando? Bueno, nosotros empezamos ahora en el transcurso de este mes de marzo a discutir, supongo que los valores todavía no los tenemos, estamos analizando las distintas fórmulas que componen una actividad tan particular como la industria de la construcción, midiendo el sector de la actividad privada, con el sector público, las grandes obras, así que bueno, no tengo dudas que vamos a llegar a un acuerdo como llegamos en los últimos años, con sensatez, responsabilidad y apostando fundamentalmente a que la actividad siga creciendo, se siga generando puestos de trabajo y mejorando las condiciones sociales de nuestro pueblo. ¿Cuán preocupantes son los índices estadísticos con respecto al crecimiento o decrecimiento de la construcción? Bueno, es muy importante porque un país que no funciona, un país que está estancado económicamente o macroeconómicamente, lo primero que se paraliza es la industria de la construcción, por eso digo que aquí en Argentina, a pesar de todos los embates que tenemos de la problemática internacional, tenemos un gobierno, por ejemplo, se cayeron 40.000 puestos de trabajo, esto lo hablé con la señora Presidenta y me dijo, bueno, tenemos que ponernos a ver cuáles son las dificultades que hay para reactivar la obra pública y los planes de vivienda sociales y bueno, así nos pusimos a trabajar con cada gobernador, llegamos a acuerdo y hace dos semanas firmamos un acuerdo que abarca prácticamente el 70% de la Argentina, reconstituyendo la posibilidad de crear estos 40.000 puestos de trabajo, o sea, lo importante es decir que hay un gobierno que no se queda con las manos cruzadas, en esta dinámica de problemática macroeconómica, financiera, es un gobierno que está ahí prácticamente al día a día tratando de resolver los problemas y no analizándolo o pensando de que se tiene que resolver por sí solo, y yo creo que hay política de Estado de esa manera que garantiza la empleabilidad de nuestros trabajadores. Martínez, ¿y un acuerdo de precios podría extenderse al rubro de la construcción? ¿Usted cómo lo ve y cómo lo ve al acuerdo de precios en general? Bueno, yo creo que para atender la crisis mundial podrá haber distintas fórmulas y hay distintas herramientas, me parece que una de ellas es esta, seguramente no va a ser estable y permanente, se tendrá que configurar a partir de las necesidades como podrán haber otras, me parece que tanto el control cambiario como el hecho de mantener los precios y otras que puedan surgir es para mantener el mercado interno y fundamentalmente para que no haya una baja en la empleabilidad de nuestro país. Bueno, la verdad que es una iniciativa importante que ha lanzado Gabriel Mariotto acá en la provincia de Buenos Aires, una serie de debates sobre las distintas políticas públicas que aplica nuestro espacio político, fundamentalmente a nivel nacional y en el territorio de la provincia de Buenos Aires, y bueno, venimos a acompañarlo a Gabriel para participar del cierre de esta hermosa iniciativa, digamos, tener esta posibilidad de generar espacios en donde nuestros militantes, nuestros compañeros, nuestros dirigentes participen, reflexiones, se encuentren con quienes son ejecutores de políticas públicas importantes en la Argentina, para nosotros son claramente enriquecedores, así que celebramos esta iniciativa fuertemente. ¿El diputado tiene significado que no esté tampoco el gobernador acá en este plenario? No, no hay que hacer ninguna lectura de esas características, digamos, simplemente nos encontramos una cantidad de dirigentes que hemos respondido a esta invitación de Gabriel y yo en mi caso personal lo hago gustoso, digamos, de venir a acompañar a un dirigente político y a un compañero que hoy sí está cumpliendo funciones en la provincia de Buenos Aires, porque así lo ha determinado el pueblo de la provincia de Buenos Aires, pero que he trabajado codo a codo con él para sancionar en el año 2009 la ley de medios, que es una instancia, a mi criterio, absolutamente importante de lo que ha sucedido en la Argentina en los últimos años, digamos, el debate que hoy tiene la Argentina para definir cuál es la relación entre la democracia y los medios de comunicación, entre la política y las empresas de medios de comunicación, es un debate que atraviesa toda América Latina, del resultado de ese debate va a salir cuál va a ser la fortaleza de las futuras democracias en la Argentina y nosotros estamos contentos que por decisión de nuestra Presidenta la Argentina haya sido pionera de eso. Después de la actividad de ayer, en diputados, ¿qué opinión le merece el accionar de la AMIA y el recurso ante la Corte Suprema en contra del memorándum? Nosotros estamos convencidos que el memorándum de entendimiento que aprobamos ayer es un memorándum perfectamente constitucional. Usted sabe que la Constitución le reserva al Poder Ejecutivo el manejo absoluto de las relaciones internacionales y en el caso de los tratados, ese instrumento tiene que tener ratificación parlamentaria. Lo que ha sucedido en el día de ayer es exactamente eso, digamos, se hizo un tratado, un memorándum de entendimiento con un país que es en este caso la República Islámica de Irán, se ha preservado claramente la potestad y las funciones propias del Poder Judicial y ese memorándum de entendimiento ha tenido debate y tratamiento parlamentario con aprobación claramente mayoritaria en ambas cámaras, así que no veo ningún viso de inconstitucionalidad. ¿Hubo oportunidad de hablar con la Presidenta por este tema? Sí, la verdad que hoy hablé con la Presidenta, la Presidenta estaba muy contenta con la aprobación de ayer, me mandó felicitaciones, además de las personales para todos los miembros de nuestro bloque, por el trabajo realizado en toda la semana, digamos, porque la verdad que tuvimos una reunión de tres comisiones con la presencia del Canciller, en donde claramente nuestro bloque tuvo una alta participación, todos los diputados integrantes de las comisiones estaban allí presentes y al mismo tiempo en la sesión del día de ayer, primero conseguimos el quórum temprano con un número importante de diputados, muchos decían que no íbamos a alcanzar el quórum, así que seguramente se deben haber llevado una sorpresa y después de más de 10 horas de debate logramos una media sanción con una diferencia de casi 20 votos, así que para nosotros también es eso más que importante, digamos. Diputado, bueno, una de las polémicas era respecto al quórum, cómo iban a llegar y se corren versiones de que iban a renunciar a algunos ministros de algunas provincias, ¿cómo lo tomó esto? No es ninguna polémica, digamos, no, porque no había ninguna situación ilegal, la posibilidad de que estos dos diputados, o allá ahora ex diputados porque han presentado la renuncia, pudiesen participar de la sesión era una posibilidad perfectamente legal. Nosotros cuando yo veo fundamentalmente que, y desde la mesa del bloque, que la oposición no solamente no estaba facilitando el quórum, sino que lo que estaba haciendo era trabajando para que no existiese quórum, y estaba hablando con diputados de nuestro bloque para que no diesen quórum, bueno, tomamos la decisión de que poner todos los elementos que teníamos para garantizar la mayor cantidad de diputados que estuviesen presentes en el momento del quórum, y le pedimos tanto a Eliseche como a Mirkin que nos acompañasen, y lo hicieron de muy buen grado, con mucho compromiso, les agradezco muchísimo a los dos, tanto a Eliseche como a Mirkin, les deseo muchísima suerte en la función que van a desempeñar en cada de una de sus provincias. Rosy, ¿Usted evalúa que la oposición contraria de la oposición es genuina o que obedece a una especulación electoralista? Es difícil ver cuáles son las motivaciones que llevaron a la oposición a esta decisión, sí lo que puedo decir, de que en todos los casos, digamos, en algunos sectores de la oposición que lo único que apelaron fueron a golpes bajos o a chicanas, lo cual demuestra la falta de argumentos, digamos, o en otros sectores de la oposición que intentaron esbozar algún tipo de argumentos, en ninguno de los casos apareció una alternativa a lo que nosotros estábamos proponiendo, digamos, la oposición sabe y todos sabemos que la causa en el actual Estado que está, no tiene posibilidad de avance si no se toma declaración indagatoria a los imputados. Bueno, es lo que estamos haciendo, posibilitar de que por primera vez la justicia argentina tenga enfrente a 5 de los ciudadanos y naríes imputados, imputados sospechosos de haber cometido el atentado contra la AMIA y me parece que eso es lo importante del tratado que firmamos con Ida. Bueno, lo venimos percibiendo en el Senado y después en la reunión de comisión y en el plenario de ayer, la verdad que se repetían las argumentaciones y muchísimas de las cosas que el Canciller respondía y respondía con argumentación, después se volvían a sostener. Así que la verdad que creo que en el fondo primó casi una decisión política de no acompañar una decisión del Poder Ejecutivo antes de que tener una mirada precisa sobre la cuestión de foros. ¿Algunas versiones indicaban que se iba a tratar en el Parlamento iraní y que se iba a rechazar? ¿En qué sentido tendrías si esto sucediese o no? Bueno, será una explicación que tendrá que dar el Gobierno iraní, lo mismo que tendríamos que haber dicho nosotros y que ese ha sido el resultado distinto en la Argentina, digamos, ¿no? Pero bueno, no quiero adelantarme a ninguna situación de esa característica. Hay un matrimonio... Me disculpan, tengo que empezar el acto. Una, 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 que decía específicamente que el Parlamento iraní esperó que lo haya aprobado Argentina y para ello comenzó recién ahí el debate. Bueno, no lo sé, no conozco la lógica dentro de la República Islámica Irán, digamos, esas son todas especulaciones. Diputado, ¿qué expectativa para el mensaje de la Presidenta de mañana ante el Congreso? La misma que ustedes, no sé ni que no sé qué va a decir la Presidenta. Gracias. 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 Gracias.